¡Nos vemos para desayunar! ¿Ya veis como si sois un dragón? ¿Que no? ¿Esto es un foco labial que me salió? Ubícate, ruquito. Ubícate. ¡Leo! ¡Leo, toma para el camino! ¡Alea, Leo! ¡Me estaré esperando con el chavalino caliente! ¡Cuídate, chavalino! Decidme, ¿sabéis dónde está Xochimilco? ¡Vamos a seguir! Gracias. 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 Gracias.